Sí, tenemos propuestas para este año por las mañanas de lunes a viernes de 10 y media a 12, lo que es escuela de natación, de 3 años a 12 años. Con respecto a este tema, ¿no es colonia? No, es escuela de natación. Son las actividades, son todas en el agua, excepto los días de lluvia que nos prestan el salón para actividades didácticas y juegos recreativos. ¿Es necesario ser socio del club? No, no es un requisito necesario. Contanos un poquitito qué pasa con los adultos que quieran hacer natación. Bueno, para los adultos tenemos natación para adultos los días martes y jueves de 1 y media de la tarde a 2 y media. Hay distintos niveles, pero después a nosotros lo manejamos y dividimos, depende de los niveles de cada persona. Así que invitamos a todos a que participen. ¿No es necesario entonces tener un conocimiento previo de natación? No, no es necesario porque nosotras eso lo vemos y lo manejamos nosotras, depende de cada persona y de su nivel. ¿Se tienen que anotar con anticipación antes de comenzar las clases? Y estaría bueno que nos avisen a nosotras, entonces para nosotras poder manejarnos depende de la cantidad de adultos que tenemos en la actividad. Pero no, no es necesario, sino pueden ir directamente al horario de la actividad a la 1 y media y hablar con nosotras y vemos ahí en el momento. Además, tampoco es necesario que sean socios del club. Bianca, ¿qué pasa con los más chiquitos del club? ¿Cuáles van a ser las actividades? Y como dijeron las chicas, yo las estoy ayudando a ellas y bueno, estamos los días de lluvia, también jugamos en el salón adentro digamos y bueno, nada, con los chicos jugando y tratando de hacer actividades. ¿Durante los 5 días de la semana van a tener natación los chicos? Sí, 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 de lunes a viernes y siempre haciendo una entredita en calor mientras esté lindo para después meternos. ¿Qué pasa con los días sábados? ¿Va a haber alguna actividad dentro del club o no se va a dictar actividades? Sí, hay hidropilates los sábados a las 10 y media. Marisa, bueno, contanos con respecto a hidropilates, ¿es para únicamente mujeres, hombres y mujeres? No, es para hombres y mujeres, para todos los que quieran hacer alguna actividad, sábados por la mañana de 10 y media a 11 y media. ¿A partir de cuándo comienzan todas estas actividades? Bueno, lo que es escuelita de natación, comenzamos el lunes 14, pero todavía se pueden iniciar y después hidropilates el sábado. Este sábado próximo. Recordanos los horarios. Escuelita de natación de lunes a viernes de 10 y media a 12 horas, hidropilates todos los sábados de 10 y media a 11 y media y tenemos circuito aeróbico martes y jueves de 8 y media a 9 y media a la noche. ¿Y con natación de adultos? Martes y jueves de 1 y media a 2 y media. Gracias. Gracias. Gracias.